Todos seguimos en Instagram las cuentas que más nos gustan, dependiendo, obviamente, de nuestros intereses. Pero estamos seguros que luego de presentarte esta nota, no importarán los gustos que tengas, porque seguro vas a querer seguir a todos estos usuarios. Prepárate, porque estás a punto de ver nuestro pequeño recuento de las cuentas más locas de Instagram. Arrancamos con la cuenta oficial de Andreas Wannerstedt, un artista sueco que trabaja con animaciones 3D y las presenta en loops infinitos. Su imaginario recorre formas geométricas en armónicas composiciones y siempre con sofisticados patrones de color. ¿Cuál es su secreto para cautivarnos? Pues que todo encaja siempre. Sus creaciones vienen a ser mecanismos hechos en 3D, cuyo único fin es entretenernos con su perfecto ensamblaje. Es más, seguro te perdiste de toda esta explicación porque te quedaste pegado viendo sus videos, ¿no? Muchas marcas ya han trabajado con él también, así que si quieres desconectarte un rato, síguelo ya. Ahora te presentamos algo un poquito más psicodélico. Mind Mild Factory es una cuenta en la que podrás encontrar todo tipo de animaciones e imágenes que podrían catalogarse incluso como hipnóticas. Dejando de lado sus collages, en esta oportunidad nos centraremos en sus videos, los cuales presentan formas en blanco y negro y a colores que vienen y van, acompañado además de una deliciosa música de fondo, lo cual hará que te relajes un buen rato, pero también podría hacer que te quedes pegado. Y bueno, como romper, desbaratar y o destruir cosas también genera una extraña satisfacción, te presentaremos una cuenta exclusivamente dedicada a destruir jabones. De hecho, son varias las cuentas que se dedican a esto, pero una de nuestras favoritas es Satisfy Soap, que es la que te recomendamos. Los videos más recurrentes que tienen que ver con jabón son aquellos en los que son cortados previamente en pequeños cuadraditos. Y entonces se empieza a grabar cuando se pasa a un cúter y estos cuadraditos se empiezan a desprender. No se sabe exactamente por qué estos videos son tan atractivos, pero suponemos que tiene que ver con una experiencia multisensorial. Mientras que algunos aman ver cómo surgen nuevas texturas, hay otros a los que les atrae el sonido que se genera al cortar el jabón. Pese a que los que se cortan en cuadraditos son los más populares, también hay otras opciones. Así que no te limites y explora todos los tipos de cortes de jabón que podrías disfrutar. Te parecerá broma, pero en serio te vas a enganchar. Siguiendo con el tema de los cortes, amarás esta cuenta. Se trata de Santigius, un usuario que se dedica a grabar videos de arena, pero no cualquier arena. La idea es crear formas con ella y luego cortarlas o destruirlas de distintas maneras para volver a crear esculturas nuevas. Para hacerlo, se valen de variados instrumentos como moldes, cuchillos, scoops de helados, rayadores y cortadores de distintas formas. Esta arena de colores también emite un sonido particular al ser cortada. Así que al grabar estos videos, se le suele añadir un micro a la parte final del cuchillo para captar mejor el audio. Qué rico debe ser cortar esto, ¿no? Y para terminar, te mostramos otra modalidad de videos que también tiene que ver con la destrucción de distintos elementos y que no necesita realmente mucha explicación. Atropellos. El usuario TireCrashing se dedica a atropellar lo que te imagines. Y aunque hay algunos sobrevivientes, resulta divertido ver el fin de la mayoría de cosas que se ponen en la línea de la muerte esperando su triste destino al ser aplastadas. Y como dato adicional, te recomendamos también el canal de YouTube Hello Muffy, dedicado también a lo mismo. Muy loco, ¿no? En fin, estas solo han sido algunas cuentas de Instagram y canales a los que necesitarás acudir cuando estés estresado, porque definitivamente te relajarán. Pero no abuses, ¿ah? No vaya a ser que te quedes pegado más tiempo de lo debido. Úsalo sabiamente. ¡Gracias! ¡Gracias!